Empezamos a salir... Espera, ¿por qué estás sorprendido? Tanjiro, ¿estás bien? Sí, estoy bien, no se preocupen. Muchas gracias por tus cuidados. ¡Wow! ¡Se sintió muy bien! Y nosotros también, por favor. De acuerdo. ¡Kanao-senpai! Tanjiro... Supongo que es inevitable, ¿no? ¡También trajimos a Aoi! ¿Cómo supieron que yo también? Bueno, escuchar que lo hiciste con las demás es justo. Sí, sí, está bien. Gracias, Aoi. Bueno, mira quién tenemos aquí. ¿Estabas practicando cómo revivir tus hijos de congelador? Soy profesor de física y tengo dolor muscular. Lamentablemente no puedo mostrarme así a los estudiantes. Es tan lindo. Disculpa, ¿dijiste algo? A Tanjiro le gustan los cogollos de bacalao. A Nathan le gusta el arroz hervido recién cocido. ¿Cómo sabe? ¿Cómo conoce mi platillo favorito? ¡Buen trabajo! ¡Yes! ¡Estás haciendo trampa, pedazo de basura! ¡Y tú eres una mentirosa que piensa que puede salirse con la suya! ¡Me estoy mudando y me llevan los niños conmigo! Creo que deberíamos dejar de jugar ahora. ¡Hola! Hagamos un poco más para poder compartirlo con todos. Es su cosa una golosa. Por lo que hacemos galletas de chocolate de vez en cuando. Eso es lo que no había planeado, pero supongo que no está mal. Te... te quiero. Todos nos van a oír. Yo... yo también. ¿Amor? ¿Qué es eso? ¡Bastardo suertudo! Oh, vaya. No puedo notarle tan bien, Kanao. Los hombres son unos. ¡Kanao! Hoy tu cabello tiene un buen olor. Además, brilla y es muy hermoso. ¿Te lastimaste de nuevo? ¿No puedes cuidarte? ¡Deja de hacerme preocupar! Parece que el pilar del agua volvió a tener problemas. No puedes vivir sin mí, ¿verdad? Seguro eres un idiota. Ella no ha cambiado en absoluto. Vamos, métete aquí. No puedo ver nada. Te mataré después de esto. Sí, sí, haz lo que quieras. Eh, como pensé. Kanao es rápida. Pero puedo seguirla más que antes. ¡Puedo hacerlo! ¡Te atrapé! Eh... ¿Qué... ¿Qué pasó? Se... Cer... Cerca. Bien, camión rápido. ¿Por qué están rojos esos dos? Vaya, es la primera vez que juego a pescar con Nezuko-chan. Cuento contigo. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. ¡Qué linda! Nezuko-chan y yo somos rápidos. ¿Quién ganará? Espera, porque soy yo quien escapa. Si me atara, ¿qué me pasará? ¡Ey! Ja, ja, ja. Fácil, fácil. Tú eres demasiado rápido, cerdo. ¡Oh, no! Me entreparé de nuevo y me voltearé. ¡Toma! ¡Muy fácil! ¿Solo me tocó? Ese día fue golpeado por Shinobu. ¡Sakuta! ¡Levántate ya, huevón! ¡Vamos! ¡Levántate! No, de aquí no me voy a mover hasta que me dejes entrar en tus piernas. O me des mi beso de buenos días. Oh, bien. En ese caso me iré a la escuela primero. Entonces estaré dispuesta a darte el beso de los buenos días. No te dejaré. ¿Eh? Después de la discusión de anoche, ¿aún crees que te harán ETR conmigo? No sé que sea eso, pero no. No voy a formar parte de tu Haren. Aún. Como que ni te quería. ¿Ay? Que ni te quería saber de mi te? Alguien. Si hay que venir aquí a COVID Oh, lo tengo aquí por Shai. ¿Quieres serkas? No quiero saber que sea eso, pero se me haya ahí como lo mismo. Mil botén que no quiere ver allí. Pero totalmente beans y como lo amarás es como un figurón. No quiero estar dentro de nuestraube.